Les pido a la audiencia que se puedan gozar a través de esta alabanza y a los que están presentes, igual manera, que se puedan gozar, que el Señor les bendiga y vamos a oírles esta alabanza. Gloria al Señor. Yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, yo sé que Cristo viene, yo espero su venida, que al que no se prepare, con él no va pa' arriba, que al que no se prepare, con él no va pa' arriba. Pa' arriba, pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, pa' arriba y pa' arriba, pa' arriba y no pa' abajo, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando, subiendo, subiendo, subiendo y no bajando. Mi alma volará, mi alma volará, y al son de la trompeta mi alma volará, mi alma volará, mi alma volará, y al son de la trompeta mi alma volará. ¡Gracias! 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 ¡Aleluya! Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¡oh, gloria, Señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!